Amigos, seguimos con más. Según los reportes de medios de comunicación, más de 40 mujeres fueron víctimas de feminicidio solo en el primer semestre del año, lo que representa un aumento en relación a las estadísticas de ese mismo periodo en el año anterior. Así es, Elianza, cifras alarmantes para lo que va de año. Maylin Reyes conversó con una fuente que confirmó estos datos que serán dados a conocer en los próximos días y preparó el siguiente reportaje. Veamos. Las cifras del pasado año registran que 32 mujeres perdieron la vida en el primer semestre. A pesar de las campañas de estrategias que buscan concienciar, los feminicidios siguen ocurriendo y las cifras van en aumento. Hemos dado acogida en nuestro sistema de casa de acogida al día de hoy a 652 personas. Entre ellas son 356 mujeres y los demás son niños y niñas, entre ellos adolescentes, hijos e hijas de las usuarias que han estado siendo asistidas. Según las estadísticas, en el 90% de estos casos, los agresores son exparejas. O sea, el hombre mata a la mujer que decide terminar con él. El hombre se resiste a que la mujer, pues, no solamente termine con él, sino que rehaga su vida. El especialista en la conducta humana, Luis Verges, recomienda a las mujeres estar en alerta a cualquier señal que pueda detonar en violencia de género. Y violencia grave significa que ha habido un golpe anterior en la acumulación de una serie de intentos de sometimiento y de control. El Ministerio de la Mujer informó que será la semana próxima cuando dará a conocer las cifras oficiales del primer semestre de este año. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Maylen Reyes, Noticias Telemicro. Amigos, y se entregaron a través de Noticias Telemicro dos hombres acusados de matar a un agente de la policía en el sector de Cristo Rey de esta capital. Junior Trinidad cubrió esta entrega en exclusiva, está en directo con todos los detalles desde Santo Domingo Norte. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Javier Ángeles Guerrero, de 27 años, y Julio Santiago Taveras, de 31. Se entregaron ante nuestras cámaras en el destacamento de prófugos de los guarícanos en Santo Domingo Norte, a quienes se les acusa de asesinar al cabo de la policía Esteben Contreras, de 23 años, y de herir de bala al asimilado José Antonio Guerrero, de 42, en un confuso incidente cuando el agente visitaba a su novia. No, me siento bien, no tengo nada, no tengo ninguna cortadura, no tengo nada, gracias al Señor. Y estamos aquí para resolver este caso. Espero que los jueces tengan la mayor consideración y vean lo que pasó. En realidad, yo evité que él matara a Ángeles. Los acusados fueron entregados frente al teniente coronel encargado de investigaciones del destacamento y miembros de la iglesia para cuidar su integridad física. Se le dará buen trato y se le conservará su integridad física. De aquí será trasladado al Departamento de Homicidios del Distrito Nacional del Palacio. Lo único que queremos es que la vida de este joven, de este ciudadano, sea preservada, de que no le pase nada, y que nosotros como comunitarios, como de la iglesia, estamos haciendo la entrega formalmente de él. Mientras que familiares de la víctima piden, en el caso de su pariente, se haga justicia. Por favor, porque fue una vida humana. No nos podemos llevar a nosotros porque de tal rango, no. Porque de tal rango se le da más prioridad. Que la justicia, en verdad, sea justamente, que a cada quien se le dé su valor. Ahora, ambos acusados de asesinar al policía y herir a otro, serán llevados ante el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional, donde les serán conocidas medidas de coerción. Es todo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Junior. Bueno, Rafaelina, este no es el único caso que ha ocurrido. En los últimos días, hoy fue sepultado un cabo de la misma institución que fue asesinado en Santiago. Elvena Flores estuvo en su velorio y nos muestra el drama de sus familiares. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La madre del cabo Ariel Peralta, de 31 años de edad, llora desconsolada la muerte de su hijo. Este agente fue ultimado este lunes de varios disparos por encapullados a bordo de un carro gris cuando estaba en una banca en la avenida Circunvalación. Yo espero justicia y que se aclareca esto, que nos quede impune, que no fue un perro que mataron, fue un hijo mío, Dios mío. De los seis años que tenía en las filas de la policía, Ariel Peralta tenía tres asignados al servicio de la Guardia de Interiores en Santiago. Hasta el momento no hay detenidos. Porque la delincuencia está acabando, a República Dominicana matando. Era un joven muy amable, un joven aplicado a su labor. Podemos ver que hoy en día la delincuencia está acabando. Pido justicia, la justicia que pido es que ese que hizo eso tenga el valor de dar las caras y arrepentirse y pedir perdón. Al velorio de Ariel, asistieron este martes sus compañeros de arma. Elvania Flores, Noticias Telemicro. En otro hecho, señores, intentó quitarse la vida en una comunidad de Boná, una menor de apenas 13 años de edad, que alegadamente era violada constantemente por su padre desde que tenía 10 años. En exclusiva, David Daniel Rodríguez nos presenta la dramática historia. Tras un intento de suicidio, fue que una adolescente de 13 años confesó a su madre que su padre la violaba desde los 10. Mami, yo no me quiero ir porque mi papá me viola. Y yo dije, ¿qué es lo que tú dices? Y ella me dijo que él me viola hace mucho. Y yo, ¿eso es verdad? Dime la verdad, pues si acaso, para no meterse a un hombre preso injustamente. Dice, sí, hace mucho que él me viola. Yo me quiero ir de la casa y me quiero ir. La menor que se encuentra sumergida en una profunda depresión era amenazada por su padre de que la mataría si decía lo que éste le hacía, mientras que en público se comportaba como un padre celoso y protector. Le decía a la jovencita que la cuidaba de los hombres para que más adelante ésta tuviera una buena pareja. Yo quiero que se haga justicia. Por mi hermana, y que eso no se quede así. Es un trauma, está muy traumatizada, no es la misma. Está afuera, lejos de lo normal. El hecho ocurrido en el distrito La Salvia, Los Quemados y Blanco de Bonao ha causado consternación a sus moradores, mientras la familia solo espera el padre abusador, que ya se encuentra detenido, pague con todo el peso de la ley. En Bonao, República Dominicana de Ividanias Rodríguez, Noticias Telemicro. Un caso verdaderamente desgarrador. Les contamos también en otro tema, que un tribunal del Distrito Nacional condenó a 10 años de prisión a un hombre hallado culpable de abusar sexualmente de dos menores de 10 y 11 años de edad en el sector Capotillo. El Ministerio Público afirma que el sentenciado aprovechaba que las hermanas estuvieran fuera de su casa jugando. Les daba dinero y dulces para que entraran a su residencia donde las agredía sexualmente. En otro hecho, la madre de un bebé de cuatro meses de nacido denunció que su hijo fue raptado cuando se encontraba en la casa de su madre de crianza. Un hecho ocurrido en el municipio Piedra Blanca de la provincia Monseñor Noel. Patricia Santana, de 19 años, dijo que los raptores de su bebé cortaron las luces de la casa y posteriormente a punta de arma blanca se llevaron a su criatura. Cuando voy y agarro así, digo, oh, ¿qué pasa? Se apagó el hombro bombillo. Voy y doy el titán para ver si es que está dañado. Digo, bueno, seguro que dañó la luz. Voy a ver niños, por si acaso, como hay muchos pájaros en mi casa, hay muchos sentíes y baños, voy a dedicar a subir el mosquitero. ¿Qué pasa? A mí mismo agarraron, le taparon la boca y me dieron y le pusieron un cuchillo por allá. Yo a mí que no voy a explicar que se lo robaron. Yo estaba 2 metros y a las 5 de la mañana yo le perdí. El hijo mío estaba, yo voy a estar trabajando, porque él trabaja allá. Por este caso, tanto la madre como el padre de la criatura se encuentran detenidos en el comando regional Sibao Sur. Bueno, y el juez de la Oficina de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo, Leomar Cruz, aplazó para el próximo viernes el conocimiento de la medida de coerción contra 5 venezolanos acusados de formar parte de una supuesta red que se dedicaba a la elaboración, adulteración y exportación de medicamentos. El aplazamiento se produjo a petición de la defensa de dos imputados. Solicitamos el aplazamiento a los fines exclusivos de presentar pruebas a favor de ella. Pedimiento este que fue acogido por el juez. El Ministerio Público ha querido con este caso crear una especie de alarma como que ha detectado un supuesto laboratorio de fabricación de medicamentos falsos y eso no es cierto. Y en su debido momento lo vamos a demostrar. Los acusados fueron detenidos el pasado viernes durante un operativo simultáneo realizado por el Ministerio Público en distintas zonas de Santo Domingo y Santiago. En el plano internacional, el gobernador de Nueva York prohibió extirpar las uñas de los gatos siendo el primer estado estadounidense en tomar esta medida. En muchos países es prohibido amputar las garras a los felinos. Los defensores de los animales sostienen que la operación puede provocarles daños físicos y de comportamiento a los gatos. Esta decisión fue aprobada por el Congreso de Nueva York. Sin embargo, la extirpación solo será permitida por razones médicas. Bien, amigos, también les contamos que organizaciones de la Sociedad Civil de Bolivia convocaron a huelga nacional para el próximo 21 de agosto y a otra indefinida a partir del 10 de septiembre en rechazo a la cuarta repostulación del presidente Evo Morales. Las elecciones de Bolivia están bautadas para el próximo mes de octubre. El Comité de Defensa de la Democracia, alegando que un referendo nacional hubo en el 2016 de Evo Morales la posibilidad de presentarse nuevamente. No le cambie de canal porque al regreso de la pausa se enterará dónde hay temor por casos de dengue y malaria. Luego de la pausa le tenemos lo nuevo de WhatsApp. Usted podrá escuchar sus notas de voz sin entrar a la aplicación. ¿Cuándo va a estar disponible? ¿Cómo funcionará? ¿Cómo configurarlo? De eso vamos a hablar. Y más adelante detalles sobre denuncia de operativo ilegal por parte de miembros de Fena Banca.